Buenas tardes mis chulas y los compas como están ahorita el bombón mi hermano y yo vamos a comer después vamos a ir a comprar un micrófono a un micrófono para mi cámara porque compré un nuevo lente y el lente hace mucho ruido y ustedes me han dicho que lo oyen mucho así que voy a comprar por fin un micrófono y vamos a ir al porque necesitamos ropa para hacer ejercicio porque estamos usando como yo uso las camisetas del bombón y quiero usar como algo como con no sé más no tan luz no tan flojas no sé qué pasa pero qué es cuando a veces uno está tratando de echarle gasolina y la chingadera se para y se para y se para no sé si es por el aire ok solita ya vamos yo sé que tenemos hambre y nos vamos a apurar hambre es no 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 describe lo que tengo yo que tienes me muero les digo que las tripas me están matando ahorita especial porque ya que vamos a empezar a hacer más ejercicio que siento que el estómago siempre siempre lo tengo con hambre pero miren ya llegamos la comida nos acaba de llegar la comida y miren yo agarré el french toast con pollito la chula agarró su panqueque un pollito and hector got un waffle miren miren el waffle con pollito todos agarramos pollito pero cada uno agarramos diferentes bien ya saben ustedes no es la primera vez que les enseñamos que nos encanta esta comida pero pero a comer nos vemos a ratito normalmente nos vamos por lauro canyon y hoy vamos por a cold water y las casas aquí están gigantonas y súper bonitas aunque está oscuro pero todavía se alcanza a ver como el gate y luego decoran bonito para navidad llegamos por fin a las estrellas nos lleva como por todas las calle citas pero llegamos y llegamos a tiempo porque tenía miedo que yo pensaba que no iba a tardar más que íbamos de vuelta y vuelta pero nos llevaba como por calles donde no hay tráfico y 설cita con el banco chugguitos 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 haciendo ejercicio ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡De dos a dos! ¡Échale, échale! ¡Échale! 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 ¡Alta una más! ¡Oh! ¡This is the baby one! ¡We are in fitness! ¡Ahora sí ya tenemos! ¡Oh! ¡It's going to be so much better! Ya, porque no, así pueden tener un wide-angle y no tenemos que estarlo así en la cara y... ¡Hasta pueden ver a Héctor! Y ahorita si paro... ¡Oh, my God! ¡Babe, stop! Si paro, no se viene la cámara para acá. Compramos muchas nuevas cositas para... Juguetitos. Juguetes para ustedes para mejorar todo lo que estamos haciendo. ¡Ah! ¡This is so cool! I know. Y no se mueve, miren. No, para nada. Y lo que estaba bien chingón es que el señor que estaba allí ¡Y bien informativo! ¡Bien informativo! Y... ¡Sí! ¡Yeah! Todo, todo bien informativo. Esta canción está jodiendo. I know, pero I still like it. Todavía compramos un nuevo tripod para la cámara. Compré uno en Best Buy, que también lo voy a regresar. Y ya vamos llegando. Y ya vamos llegando. ¡Oh, my God! ¡Pretty! ¡The trees! Nada me hace más feliz que... Lucecitas de Navidad, música de Navidad. ¡Oh, my gosh! ¡It's so pretty! Y... I like that. Ok, familia Chiloso. Acabamos de llegar. Ya tenemos el nuevo handheld, la unidad. Miren. Pero miren, ahí va Santa. Oh, ahí va Santa. Ahí va Santa. Ahí va Santa. Porque siento que hay mucha gente y... Yo no soy bueno con mucha gente así. ¡Oh, my gosh! Pero miren, qué bonito está todo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Como está el restaurante, las luces. Pero como... Ya tienen el árbol, miren. Pero si vieran el tráfico que hay ahorita aquí... Hay un pinche trafical. De gente. Que ni se puede caminar. Y así es porque les digo que no me da ganas venir. Pero no, 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 no. Esto es compra. Ok, ahorita podemos respirar. Porque no había... Había mucha gente caminando. Ahorita ya se apartaron un poco. Podemos grabarles un poquito más y enseñarles. Vamos a entrar ahorita al Nike Store. Me encanta este Nike Store porque sí tiene tres pisos. Y es la última vez que vine al Nike Store es cuando agarré estos zapatos. A ver qué encuentro ahora. Vamos a ver qué encontramos. Sí. Menta está arriba, ¿verdad? Sí, Menta está arriba. En el tercer piso. Ok, entonces vamos a ir... Siento que todo el día hemos estado haciendo ejercicio. Hemos estado haciendo... Stairs. Miren. Acabamos de caminar. No estamos tomando elevadores ahora. Estamos caminando. Pura caminada. Ahora estamos en... El área de los hombres. Alguien está viéndonos ahí. Otro tipo. No hay twinsies. Twinsies. Ahora ya subí las escaleras. Se llama Mike Winder. Le dije al mamón que así se van a poner sus piernas. Están haciendo los shorts. ¿Nada? Es muy genial. Ya voy a poner sus zapatos. No, no. El chico los que nos aprende sus piernas. Qué emoción. No entiendo qué ya voy a poner sus piernas. Bueno, hay estilos más todos, además. ¿Quién puede pensar que mis zapatos están abrimos? Pero ahorita nos preguntaron que si estábamos grabando para vender lo que estábamos grabando, no sé, realmente, la seguridad de growth, anyway, that was funny, pero miren, mucho mejor, está muy chiquita mi cara, miren, la canta, la canta, la casa de santa So cute, oh my gosh, oh wow, it's so pretty, si no han venido al Grove durante Navidad, mis chelas tienen que venir, so cute, babe, ni que fuera una cámara, o sea, ni que fuera una cámara, una cámara chiquita, that is ridiculous, I know, that was so ridiculous Ok, vamos a seguir nuestra aventura aquí en el Grove Pues ahorita ya vamos de regreso a grabar el carro, y ahorita van a ver varias caras que se van a poner bien, que no van a querer salir a la cámara, pero ustedes ya saben que lo hacemos porque los queríamos a ustedes, pero si miran malas miradas, pasan todos los días Pero ahorita ya vamos de salida para el carro, y ya vamos a escalar aquí, pero hay muchísima gente que espera en todos lados So, ya acaba de llegar el carrito, lo acaban de lavar, y pues ya nos vamos, sí, gracias Familia Chula, acabamos de llegar aquí a Versailles, que vamos a comer, tenemos hambre, miren, Versailles Pero, honestamente, me encanta el restaurante, pero lo único que no me gusta a mí es la comida mucho con ajo, el ajo no sé qué, pero me incomoda el restaurante, siempre, no sé por qué ¿Cómo se dice? Versailles Pues, ¿qué se hizo con la L, la L y la E y la S? Porque si dices Versailles, quiere decir que fuera así Bien, familia Chula, este es el pancito que traen a la mesa, yo les digo, me encanta, me encanta, pero cuando lo como, me encanta comerlo, pero después, a las 2-3 horas, el estómago, se me infla, se me hincha, por decir Y me da un gran olor adentro, como, no sé qué, como un ácido o algo, I don't know why, but I love, I love este pancito Y también, mira, la chula, ya tenemos su plato, que es, ¿qué ropa vieja? Un arrocito, un platito, y aquí también, acá, arroz, y ya me trajeron el mío Arroz con pollo Provento Muchas gracias Gracias Ya estamos aquí en casa Y ya vimos como 3 horas de Scandals en el negociador Sí, esperemos que les gustó un poquito, que les enseñamos lo que hicimos, porque acá fuimos al Grove Oh, no les enseñé lo que compré No, vamos a hacer un video de compras Ok Sí Denle manita arriba a este video si quieren ver un video de compras de los dos Yes Quiero que miren, porque nunca, nunca he usado Um Gym clothes like that Hold on, hold on Tu musculo Mi musculo Tu musculo Ay Mira, aquí cuando ponen estos, ponen tus brazos, miren Se las hace No Se las hace el gatito El gatito El gatito No 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 es tu musculo ¿Y tu papadation? Baby, esto es así Baby, do I have a little bit? You do, baby I don't know Good job ¿Did I have that before? Look at I know It's your musculo Is that muscle? Yeah, it's your muscle, baby Good job Ahora, para que sepan Ahora, para que sepan que cuando salga va a tener seguridad No me seguridad, tiene musculo No tengo musculo What about you? No, yo nada A ver Sí, man Flex Flex No flex Ok, familia chula Nos vemos Vamos a dormir un ratito Y en un ratito ratito, prendemos la cámara O sea, nos vemos al ratito Good night Good night Que Dios los bendiga ¡Que pasamos de noches! Good Night Pero mi papada se ve así ¿Tu papadation? ¡Ah, tienes que hacerlo así! Good night Ok ¡Suscríbete!